Los cuarto de milla cortadores Un caballo cortador es un caballo entrenado especialmente para trabajar el ganado sin la necesidad de ser dirigido. Estos caballos por sí mismos son capaces de apartar a los becerros de las vacas sin la necesidad de un jinete. Son caballos con capacidades increíbles que han heredado por generaciones. Los caballos predilectos para estas competencias son los cuarto de milla, pero no cualquier cuarto de milla puede hacerlo. Para el cutting, que es como se le conoce en Estados Unidos al corte o a parte de ganado, deben utilizarse específicamente caballos de líneas cortadoras, que son las que genéticamente llevan en su sangre el gusto por el ganado. Ya que dentro de la raza, también existen otro tipo de líneas especializadas en otras competencias, como el reining, el halter y las carreras. Esta habilidad para cortar o apartar el ganado puede ser utilizada en la ganadería de todo el mundo, donde se requiera apartar a los becerros de las vacas o sacar al semental de una manada. Sin embargo, en Estados Unidos han llevado estas habilidades a otro nivel, y para demostrarlas, han desarrollado una serie de competencias donde participan los mejores caballos del mundo. A estas competencias se les conoce como cutting, que como lo mencionamos anteriormente, se traduce a corte o a parte de ganado. Las competencias consisten en apartar becerros de la manada. El caballo y el jinete deben moverse silenciosamente hacia la manada y separar un becerro. Después, deben llevarlo arriando al centro del ruedo y mantenerlo alejado de la manada. El instinto del becerro será a toda costa querer regresar con su manada para sentirse seguro, y hará lo necesario para lograrlo. Se moverá de un lado a otro y correrá a toda velocidad. Es ahí cuando el jinete soltará la rienda de su caballo y se sostendrá con fuerza de la silla para no caer. El caballo, al sentirse libre, seguirá cada uno de los movimientos del becerro lo más cerca posible, e incluso los anticipará para evitar que éste lo pase y regrese a la manada. El caballo se califica por su capacidad para evitar que la res regrese a la manada, además de que puede obtener puntos extras por la persistencia de la res a regresar y por la atención y el coraje que demuestre para lograr su objetivo. Hay un límite de tiempo de dos minutos y medio. En estas competencias, la Asociación Nacional de Caballos de Corte paga alrededor de 250 mil dólares para el campeón abierto, con un total de premios en efectivo otorgados que superan el 1.8 millones de dólares. Los caballos de corte comúnmente son chaparros. Ese es uno de los secretos que les permite realizar movimientos rápidos y ágiles. Sus poderosos cuartos traseros les permite alcanzar grandes velocidades en distancias muy cortas, mientras mantienen una buena velocidad cuando corren en patrones aleatorios. La mayoría de estos caballos tienen una alzada entre 1.40 y 1.55 metros a la cruz, pero tienen una apariencia musculosa y se caracterizan por tener un pecho ancho. El valor aproximado de un caballo de corte depende de la edad del caballo y del entrenamiento que haya recibido. Por ejemplo, un potro sin entrenar con un buen linaje y características prometedoras puede costar entre 2.500 a 10.000 dólares, que son alrededor de 50.000 a 200.000 pesos mexicanos. Los caballos de élite que tienen un buen historial de competición son mucho más caros. Pueden llegar a valer alrededor de 25.000 dólares o 500.000 pesos. Y los sementales pueden costar aún más, hasta 100.000 dólares o 2 millones de pesos. Los 5 sementales cortadores más famosos actualmente son Metallic Cat Otish High Brow Cat Dual Ray Y Pepto Bones Mal El tiempo que lleva a entrenar a un caballo de corte depende de una serie de factores. Lo primero a considerar es si el caballo ha sido entrenado antes. Es más fácil trabajar con caballos no entrenados que con potros que habían sido entrenados para otra disciplina. Esto sucede porque un caballo parcialmente entrenado puede haber aprendido acciones diferentes con las mismas órdenes que el jinete le enseñará. Por lo general, se necesitan de 4 a 5 meses de entrenamiento normal antes de comenzar con el entrenamiento de corte. Para que el caballo esté listo para que el caballo esté listo para la competencia pueden pasar entre un año a un año y medio. A partir de este momento, el caballo necesitará de 6 a 8 meses para obtener la experiencia necesaria y alcanzar su máximo potencial. Por lo que se estaría hablando de que un caballo de corte está listo después de 3 años de entrenamiento aproximadamente. Pero no solo sirven para las competencias. Los caballos de corte son muy útiles trabajando en los llanos y praderas, que es para lo que fueron desarrollados originalmente. Un caballo de estos podría realizar con su jinete el mismo trabajo para el que se necesitarían 5 vaqueros en caballos normales. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 70 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo, o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 150 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún miembro de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!